hola amigos de dimensión azul como están bienvenidos nuevamente un top 3 de dimensión azul esta vez con el próximo partido de millonarios el próximo domingo 8 y 30 de la noche ante equidad en el estadio de techo en la cancha de techo por una nueva fecha de la liga vamos con tres datos importantes y rápidos acerca de este partido top número 1 como siempre entonces el historial entre ambos clubes el próximo rival de millonarios en este caso la equidad se han jugado 40 partidos en el historial con 18 victorias para millonarios 11 empates y 11 derrotas la última vez que millonarios venció a equidad como visitante es decir en el estadio de techo fue el 29 de febrero del 2019 un gol por cero anotación en esa ocasión de álex rambal aquel defensor central recuerdan uno por cero ganó millonarios en esa ocasión bastante tiempo claro está millonarios es uno de los equipos al que le cuesta ganarle como visitante de la equidad sobre todo en los últimos años la última vez entonces 29 de febrero del 2019 un gol por cero con anotación de álex rambal top número 2 bien como ha sido noticia en las últimas horas las lesiones de millonarios volvieron a ser pan de cada día volvieron a encabezar los titulares de las noticias principales deportivas en el en el país en los últimos días sobre todo obviamente teniendo como cabeza a millonarios es por esto que el club en el día de hoy anunció cuatro jugadores que van a estar marginados de los entrenamientos en los próximos días en las próximas semanas ya conocíamos la lesión de radamel falcao que se estima que puede ser entre tres a cuatro semanas un mes aproximadamente dependiendo de la evolución pero a radamel falcao se suman danovis banguero se suma iván arboleda y se suma también joan hernández que pues este último había sufrido una recaída en uno de sus huesos de su pie izquierdo y muy posiblemente va a ser intervenido quirúrgicamente para tratar esa dolencia de la que ya hace varias semanas no ha podido levantarse y reponerse lo mismo sucede también con danovis banguero y con iván arboleda que al parecer también sufrió una molestia previo a posterior al partido de 11 caldas y eso pues le va a impedir estar en el en la nómina de convocado muy seguramente su lugar va a ir diego noboa así las cosas pues millonarios a través de esos ausentes pues ya tiene un equipo destinado y el día de hoy la última práctica de millonarios alberto gamero paró un 11 que podía ser el titular el que enfrente a equidad en el estadio de techo montero en el arco delvin alfonso que vuelve de su selección por zona derecha por la zona izquierda jorge arias y los centrales sergio mosquera y juan pablo vargas en la línea de volantes primera línea de volantes félix charrupí con steven vega por la derecha john emerson córdoba por la izquierda jader valencia como volante de enlace daniel cataño por toda la mitad del campo y en punta leonardo castro básicamente una nómina muy parecida a la que enfrentó a once caldas en manizales solamente pues con la con la variante de arboleda y de y de delvin alfonso que en este caso pues uno será titular el otro fue titular el partido pasado y pues serían las únicas dos modificaciones que tendría millonarios para el partido ante equidad entonces esperar obviamente pues los dictámenes oficiales y los tiempos de recuperación para estos cuatro jugadores repetimos banguero arboleda johan hernández y radamel falcao que pues entrarán en departamento médico y se espera obviamente la evolución rápida para que se puedan reintegrar al equipo embajador top número 3 bien en este caso ya como el partido ante equidad pasó de las 8 a las 8 y 30 por una acomodación de de partidos del día domingo de la liga bet play en este caso pues ya desde el día martes se anunciaron los precios de boletería para no solamente para el público de equidad sino para el público de millonarios para los hinchas de millonarios que quieran acompañar al equipo en este partido de visitante en el estadio de techo hay unas una boletería ya disponible por la plataforma de tu boleta y se dispondrán tres localidades para atender a los hinchas de millonarios la localidad occidental norte la localidad oriental y la tribuna norte de ese estadio hay unos precios que si han venido manejando los pueden pueden comprar su boletería también en la página de tu boleta y pues digamos aquí le informamos occidental tiene un precio de 120 mil pesos oriental 60 mil pesos y la lateral norte la tribuna norte 40 mil pesos obviamente es el precio full sin el servicio tendrán que entrar a ingresar a la página de tu boleta para que ustedes vean el precio full y puedan adquirir su entrada para el próximo domingo 8 y 30 de la noche en el estadio de metropolitano de techo suscríbase a nuestro canal de youtube compartan nuestros contenidos dejen su like suscríbase si no lo han hecho y opinen qué piensa usted de las lesiones que reportó millonarios el día de hoy le gusta la alineación la probable alineación titular que estaría manejando alberto guamero para el partido contra equidad qué jugadores considera usted que deben ingresar a esa convocatoria teniendo en cuenta los que están están en departamento médico bueno todo eso nos lo puede dejar aquí en nuestra caja de comentarios vamos a leer muy atentos todos sus comentarios todos sus mensajes y pues esperar obviamente una nueva victoria de millonarios el día domingo 8 y 30 de la noche en el estadio de techo ante equidad mi nombre darío lozano muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en cualquier otro momento hasta luego